Esta mañana, representantes de los vecinos de Villa Sotoch colocaron mantas frente a la glorieta conocida como ceviche para exigir a los tres niveles de gobierno les retiren el relleno sanitario ya que no pueden seguir viviendo en esas condiciones. Nelson Rodríguez, uno de los afectados, informó que los representantes del gobierno estatal no llegaron a la cita del miércoles pasado, como acordaron la semana anterior para darles a conocer los avances para el retiro del tiradero, con lo que demuestran el desinterés que tienen en apoyar a la población. Y pues es un reclamo directo a las tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Esto debido a que el señor Miguel Ángel Colín hace ocho días en miércoles prometió él que iba a hacerse una reunión cada ocho días allá con los vecinos de Villa Sotoch y ahora sí, incumplidamente, no fueron el día miércoles, no fueron las autoridades estatales, nada más asistió la municipal y entonces dejó vestidos y alborotados a los vecinos. El entrevistado agregó que en los próximos días se interpondrán una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los tres niveles de gobierno. La queja irá respaldada de cuatro mil firmas. Los inconformes colocaron otras mantas en la avenida Cabá y Villa Sotoch. Con imágenes de Jonathan Díaz, informado para Notivisión, Lorena Reyes.